No te imaginas cómo se ha puesto. Te dije que no le digas nada. No quiero que te metas en más problemas con su familia por mi culpa. Mira, los problemas con mi familia vienen de mucho antes. No son por tu culpa. Lo que me pone mal es que Kiar y Celeste no vayan a poder cantar. No, tengo una buena noticia. Hablé con Marcus y él se va a encargar de que las chicas canten en la Cybercoat. ¿Tú has ido a likes? ¿Qué tiene de raro? No sé, mi experiencia con Marcus fue terrible. Me parece muy raro que te haya escuchado. Aunque bueno, también te veo capaz de cualquier cosa. Lo tenía que hacer por mis amigas. No vas a comprar una entrada, ¿verdad? Digamos que no soy muy bienvenido en likes ahora mismo. Qué lástima. Me encantaría verte ahí. Oye, pero que no vaya no significa que no podamos vernos. Si te apetece, claro. Claro. ¿Quieres que nos encontremos más tarde en el parque? Sí. La serpiente está en la bolsa. Es un código secreto. Significa que la cobra cayó en la trampa. ¿Y ahora de qué hablas? ¿Es otro código? No, no, no. Les traduzco. Le tendimos una trampa a Valeria dándole una noticia falsa a ver si la cobra la postea. Ahora solo queda esperar. ¡Suscríbete al canal!